Felicito a todo el gremio cafetero, la caficultura que representa el principal renglón de la economía en nuestro departamento nos permite hacer esa resistencia. Hemos luchado contra la violencia, hemos luchado contra la pandemia y es la caficultura la que nos da el soporte para la formalización de la economía rural. Vamos a trabajar muy fuerte en asocio con el comité, el mejoramiento de las vías rurales, el proyecto de educación productiva que sigue de Escuela y Café. También terminamos de ejecutar la segunda fase del proyecto con regalías y continuaremos en el marco de fortalecer todo el emprendimiento y la transformación, así como la comercialización de este producto insignia que tiene el departamento del Cauca. A todos, felicitaciones, desearles que tengan una Navidad en casa, tranquila, sin pólvora, con distanciamiento, con todos los protocolos de bioseguridad y un año venidero bendecido y muy próspero.